El Instituto de Tecnología de Bajo Terra le da la bienvenida, señor. Estoy encantado de poder mostrarle lo que logramos con su generosa donación. El instituto tiene una larga trayectoria en el área de investigación. Y aquí están dos de nuestros mejores científicos. Tobías, por ejemplo, ha logrado avances fascinantes en el campo de la gravitación. ¿Eso no eleva su espíritu? ¡Ey! Cuando perfeccione mi máquina de gravedad cero, Bajo Terra dominará el aire. Katherine, por otro lado, tiene ideas sobre Sónica que son realmente interesantes. El sonido es invisible, pero sus efectos son poderosos. ¿Y qué hay de mí, profesor? ¿No va a mostrarle mi invento al señor Rikovich? Oh, es que el doctor Kolovsky se dedica a investigar la tecnología de babosas artificiales. Señor, no preste atención a la investigación sin fundamento de este tal Quentin. Déjeme contarle más sobre mi trabajo. Creí que te había dicho que no volvieras aquí, tú y tus locos robots. No, ustedes nunca se desharán de mí. Con esa máquina antigravedad jamás llegará a ningún lugar, señor Tobías. Ni aún con su patético amplificador de sonido. Ahora hablemos del futuro. Mi futuro, para ser más específico. Katherine pide ayuda. A partir de ahora, las investigaciones estarán dirigidas por mí. Eli Shane, te necesitamos. Ahora. La única ciencia de esta caverna es mi ciencia. ¡Observen mis robobabosas! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! Robobabosas. Caverna Futuria. Siempre quise conocer este lugar. ¡Ah! La ciencia está muy sobrevalorada. Pronto no necesita hechos. Me guía mi instinto. Y mi instinto me está comunicando que es exactamente la hora de almorzar. Si estos supuestos científicos son tan geniales. ¿Dónde instalaron los restaurantes? ¿Y dónde están todas las personas? Tampoco veo ninguna babosa por este lugar. Las babosas se ocultaron. Soy Katherine McGregor. Eres la que nos llamó por el científico malvado. Quentin siempre fue un poco... ...inestable. Pero esta vez de veras cruzó la línea. ¿Intentaron hacerlo cambiar de parecer? Somos científicos. No lanzababosas. Por eso es que te llamamos. Sí. Buen punto. Yo ambiciono un mundo en el que las únicas babosas sean mis robobabosas. Así es que... Aquel que se ha hallado con una babosa viva será castigado. No tengo por qué seguir escuchando estas tonterías. ¡Bajo! ¡Bajo! No he terminado aún. Sí. Creo que sí. Esperaba poder charlar contigo, pero veo que no eres razonable. Mejor es preferible decir que eres tú el que no ha entendido mi sabiduría, Eli Shein. Oh, sí. Claro que sé quién eres. Entonces sabes lo que haré. Primero quiero darte la oportunidad de pedirles disculpas a esas personas. ¿Entendiste? ¿Y si no qué? ¿Tendremos un duelo? Así es. Oh, será muy divertido. Voy a hacer desaparecer esa cosa horrible de tu hombro. Que hayas insultado a mis babosas fue una mala idea. Especie, infierno. Modos de ataque, flash, infierno, zarpazo. ¿Descargando técnicas defensivas a la robobabosa? ¿Verpy? ¿Te encuentras bien? No. Eli, perdiste antes de comenzar. Descargué las bases de datos de cada lanzador que ha lanzado una babosa. Tú, tus amigos, incluso tu padre, el gran Will Shein. Él te habría vencido en un minuto y yo lo haré en dos. Tu padre amaba a las babosas, al igual que tú. Él usó con éxito un idéntico método de la Aracni Redes en 17 duelos. Todos diferentes. Tu intento, sin embargo, falló. Y mis robobabosas continuarán venciendo a tus desagradables y débiles babosas y tus viejas tácticas. Tendré que mostrarte algunas tácticas nuevas. ¿Qué? No coincide. ¿Qué sucede? Lanzar babosas con astucia es mejor que la ciencia loca, Quentin. Se acabó. ¿Acabarse? Tú no podrás creer lo que traeré cuando regrese. Aún sigues aquí. Eso es. Escapas como una verdadera gallina. Mientras los vencedores... Mientras los vencedores buscamos algo para comer. Será mejor que estemos preparados. Estoy seguro de que va a volver. Él probablemente regresó a su laboratorio secreto. Por favor, Cord. Has visto demasiados videos de ficción. Los científicos no tienen ningún laboratorio secreto. El gran Nina y Shane y sus maravillosas babosas. Quería tener todas las respuestas. Ya verá lo que la ciencia es capaz de hacer. Le mostraré algo que nunca ha visto. Tiene que haber comida por aquí. ¡Oh! ¡Un momento! Seguro que Quentin tiene algún arma superpoderosa con la que va a sorprendernos. ¡Ja! Que traiga todas las armas que quiera. Cuando pronto logre llenar sus estómagos vacíos, podrá combatir contra cualquier enemigo. Ahora, tengo un pequeño problema. ¿Alguien trajo consigo un abrilatón? ¿Mi día no puede ser peor? ¡Oh, claro que sí! ¡Y no tienes idea de lo feo que se pondrá esto! ¡Ataque dos, perdedores! ¡A las mecas, ahora! ¡Intenta derribarlo, Kord! Eli, ¿plan B? ¡Salvar tu vida! ¡No! ¡Aplicaré mi defensa, Bola de Fuego! ¿Una babosa estropeada? ¡No necesito ninguna defensa! Podía fallar. Voy a encontrar su punto débil. ¡Ah! ¡Ese fue un golpe bajo, Trixie! ¡Pero no tengo debilidades! Mientras que tú y tus patéticas babosas son un enorme punto débil. ¿Y ahora qué? Podio decirlo, pero... ¡Retirada! ¡Eso es! ¡Huyan, cobardes! ¡Corran de mi tecnología superior! ¿Lo ven? Ni siquiera el gran Nila y Shane puede protegerlos de mí. Bueno, eso fue algo humillante. No hay nada de qué avergonzarse. Él usa una tecnología increíble, pero no por eso es mejor. Mi demoledora ni siquiera pudo acercarse. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Por qué golpeas a una inocente roca pronto? Tal vez debería golpear esta lata testaruda contra algo más duro, como tu cráneo de troll. Me alegra que lograran escapar, pero no están a salvo aquí con todo ese ruido. ¡Silencio pronto! Tengo un lugar cerca de aquí al que podemos ir. ¡Uy! Un laboratorio secreto. ¿Otra vez eso? ¡Ok! ¡Me equivoqué! Todos los científicos tenemos uno. ¿Qué le pasa a Quentin? ¿En serio odia a las babosas? Él no solo las odia, además lo aterrorizan. ¡Ah! Es bueno saberlo. Desde el día del accidente cuando éramos niños. Fue durante un viaje al departamento de biología de babosas. Para Quentin las puertas bloqueadas eran un desafío. Estuvo ahí durante dos días hasta que lo hallaron. Él jamás volvió a ser el mismo. Y desde entonces ha buscado una forma de vivir sin babosas. Sí, babosafobia. Encontraré cómo vencerlo. ¡Exasperante y recalcitrante lata! ¡Tú me frustras con tu tenaz perímetro! ¿Ok? Pronto, sí que eres un genio. ¿Lo es? ¿Lo soy? Sí. ¡Claro que sí lo soy! Ya sé cómo voy a vencer a Quentin, pero necesito ayuda tecnológica. No hay problema con eso, Eli. Y algo más. Ustedes deberán entretenerlo. Yo sé muy bien cómo ocuparme de eso. Esto es aburrido. ¿De qué sirve ser superior si no puedo dominar a nadie? ¡Eli Shine! ¡Estoy listo para el tercer ataque! ¿Y tú? Él está muy ocupado. Pero tengo algo interesante para darte. ¿Otra vez con la antigravedad? ¿Cuándo aprenderás? Eso no se compara conmigo. Ni siquiera desperdiciaré una robobabosa en tu minúscula roca. Te creías tan inteligente y terminaste comportándote como un salvaje. Corre. Huye, gallina. Pero no podrás escapar de alguien superior. Y eso es todo lo que tienen que recordar, amigos. No te preocupes, pequeña. Lo harás muy bien. Tengo mis dudas de que una babosa como esa pueda conseguirlos una victoria. Cada una de ellas es útil pronto. Aún las estropeadas. Tobías me necesita. Voy a entrar. Recuerda, solo entreténlo. No te arriesgues y... que no te lastime. Excelente consejo. ¿Quieres rendirte? ¿Qué te pasa, Tobías? ¿Acaso no tienes nada que decir? Yo tengo algo que decir. Esto será divertido. ¡Ja, ja, ja, ja! Escucho la voz de Kate. Mejor nunca discutas a gritos con ella. Cort, ¿todo listo? Sí, listo. Muévanse, chicos. Es hora de darle una lección a este bravucón. Al estilo Shane. ¡Jad, suéltame, Quentin! Oh, tu voz estridente. No afecta a mis lindos oídos. ¡Libérala, Quentin! ¡Nuestra Mega Mecha le va a patear el trasero a tu Mega Mecha! ¡Prepárate! Déjala ir y ríndete, Quentin. O acabaré contigo. ¿Qué? ¿Con eso? Llevo años perfeccionando este traje. ¿Cuánto tiempo pasaron armando esa cosa? ¿Cinco minutos? ¡Cuarenta y cinco minutos, abelotodo! Me desharé de eso en mucho menos tiempo. Sistemas críticos intactos. Eso creo. Intentemos acercarnos y darle con el triple combo. ¡Ataque de hielo! ¡Defensa de infierno descargada! ¡Qué aburrido! ¡Redirigiendo! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Choca esos cinco, Trixie! ¿Saben qué? El problema de las babosas es que hay que hallarlas, entrenarlas y además cuidarlas. ¿Para qué tomarse tanto trabajo si pueden fabricar una cantidad infinita? ¡Que es justo lo que yo hago! ¡Ahora ataque ofensivo a la derecha! ¡No, a la izquierda! ¡Mi derecha o tu derecha! ¡No! ¡Oh, no! ¡No te preocupes, Trixie! ¡Kord! ¡Tienes otro brazo! ¡Úsalo! ¡Ay, no! ¿Qué haremos ahora? Tobias, escúchame. Este plan tiene un 87% de probabilidad de terminar en desastre. Y Lai está haciendo su parte. Concentrémonos en la nuestra. La única cuestión que queda es cuánto tiempo extenderé tus sufrimientos. ¡Vamos, vamos! Tal vez solo lo haga un poco más. Hay que salir de aquí. Este primor no logrará seguir de pie. Bueno, técnicamente, este es el famoso salto largo. Estoy perdiendo el control. ¡Yo también! ¡Yo tengo todo bajo control! Bueno, eso es muy vergonzoso. Acabaré con esto ahora. ¡Inténtalo! ¡Te felicito por tu tenacidad! ¡Qué desilusión! Como sea, Lai, quiero verte a los ojos cuando logre derrotarte. ¿Creíste que construimos un robot para vencer al tuyo en 45 minutos? ¿Crees que somos tan ilusos? Solo construimos un abrelatas. Y fuiste tan engreído que me dejaste acercarme lo suficiente. Pequeña a él. ¡Una babosa! ¡Oiré de aquí! ¡Acción! Estoy aquí, Sabiondo. Donde empezó todo. ¿Y dónde terminará? Al menos para ti. ¿Lucharás? La lanzadora está vacía. Ya usé todas mis babosas. Ven aquí. Quiero verte a los ojos cuando te venza. Dime cómo harás eso. ¿Con tu lanzadora de juguete y tus babosas imaginarias? Que mi lanzadora esté vacía no significa que no tenga babosas. bien hecho, amigos. Ni siquiera tuvieron que transformarse. no tener zapatos. Ay, qué tierno, Eli. Suerte que esta cosa resistió para... ¡Ahhh! ¿Ah? ¡Ah! 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 Oye, tú me salvaste. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No hagas eso! ¡Me hace cosquillas! ¿Josquillas? Ya no me molesta. No sé qué decir. Muchas gracias. Bueno, eso ya es algo. Las autoridades vienen en camino. Imagino que tendrás muchas cosas que explicar. Sé que estaba por aquí. Debe haber una forma más fácil de abrir una lata de frijoles. Es todo suyo. Hey, usted no es mi abogado. Lo descubriste muy pronto. Oí que eres inteligente. ¿Y sabes, Quentin? Me caen bien los hombres inteligentes. No sé si podrás. Espero que no esté buscando más. Ese asiento está reservado. Pero creo que se lo vamos a dejar a cambio de todo lo que tiene. Y como bonus, dejaremos que conserve su linda vida. Oh, qué silencioso. El que calla otorga. Ya sabes, eso es lo que dicen. Ahora sí va a pagarlo muy caro. Oí que hay un nuevo Shane. Quiero conocerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! La Maestra Invencible Es un largo viaje por tratarse de un solo bandido Ya lo creo Estoy empezando a tener callos en los callos No te preocupes mi dolorido amigo Pronto tiene una cura topoide ultra secreta ¡Zarza parrilla! ¿Debo beber todo el contenido? ¿Se bebe? ¿Crees que es conveniente? Parece que ese tipo de ahí es bastante rudo Mi papá no tuvo la oportunidad de entrenarme Pero sí me enseñó que un Shane nunca debe huir de un desafío Nosotros podemos ayudarte, Eli ¿Son cuatro contra uno? ¡Ah! Sí Alora, dejen que pronto vaya a salvar a su pellejo ¡Ah! No entren allí Vamos, chicos ¿Eh? Después de que... Al fin rescatea a esta pobre y mártir alma inocente ¿Zarza parrilla? ¿Usted me llamó para un desafío? ¿Acaso tendremos un duelo o...? ¡Au! Un poco joven, montón de huesos ¡Ey! ¡Cuidado! No tengas las rodillas flojas Jamás Veremos cómo te va en la competencia ¿Competencia? ¿Es algún duelo especial? Escuche, señor Yo... ¿Eh? Señor ¿Qué? No quiero ser descortés Pero, ¿por qué no comenzamos con esto ahora? Eres el hijo de Will, Shane Él era un buen hombre Digno de su nombre Veo que no quiere pelear contra mí Soy Eli Eli Shane En nombre debes ganártelo Montón de huesos Si quieres obtener el tuyo Ven a la Gruta Dohang al amanecer Y dígame, hablando de eso ¿Usted cómo se llama? Shanai Eli Creo que es la Maestra Invencible ¿Que ella es quién? ¿A dónde fue? Es la única que conoce Los mil secretos de los lanzadores Su mirada puede partir hasta la roca Más sólida Tiene la habilidad de exprimir un limón Sin ni siquiera tocarlo Bien Puede que estén exagerando, chicos Pero algo es seguro La Maestra Invencible Es la mejor lanzadora de babosas Que existe en Bajo Terra Solo aparece cuando alguien le interesa Para convertirlo en su alumno Hace 30 años que nadie la veía Ella entrenó a cada Shane de tu familia Incluyendo a... Mi padre Un entrenamiento real Eso es lo que quiero aprender Desde que llegué aquí Vamos a dormir Mañana debo estar descansado Será un gran día para todos en Bajo Terra Claro que lo será Lo sé Es muy temprano No podía dormir Y no quería despertar a los demás Es un gran honor Sí, claro que lo es ¿Qué estás haciendo aquí? La Maestra considera que puedo ser Tan bueno como otros lanzadores Pero ella entrena solamente a los Shane Usualmente sí Pero... Entonces no somos los únicos Jovencito Dije que debes ganarte el nombre primero Entrenaré al más digno lanzador Si eres tú Pruébalo Así que estamos en la competencia Bien No hay problema Chicos Piñeron Gracias por apoyarme ¿De qué hablas? Nosotros queremos competir ¿Crees que tú solamente puedes ganar? No Sí Algo así Bueno, si no te elige a ti Podría ser a alguien de la banda Somos del mismo equipo Sí Te apoyaremos Luchando contra ti Gracias Bienvenidos todos al desafío Hoy intentarán separar los granos al lanzar El viento se llevará a la paja Y solo dejará pura la semilla Los topoides ya lo sabíamos Ahora Quien quiera comenzar el torneo Deberá pararse sobre esta línea Todos ustedes Están descalificados El egoísmo y la intolerancia No definen a un buen maestro No Nosotros no nos iremos Esa no será su decisión ¿Vieron chicos cómo logró combinar a esas babosas? Claro que sí Tú haces lo mismo con ellas todo el tiempo Pero jamás algo como eso En cuanto a los demás Cuando lo crea conveniente Los dejaré fuera Yo tengo mis razones Y mi elección será final ¿Está claro? Sí Muestren toda su fuerza interior Maestra ¿Podría hacer ese disparo en cadena? Quisiera aprender bien su técnica No haré demostraciones Montón de huesos Estoy seleccionando Si vuelves a interrumpir Voy a eliminarte Oh Ya lo entendí Cuando por fin logres hacer tu boca callar Daré comienzo a los duelos Bien hecho Eli Comiencen ¿Sabías que esto no es una competencia de baile, cierto? ¿Y ese chico quién es? Vamos ¿A eso le dices lanzar babosas? A esta propia técnica especial Yo la llamo Bonito nombre El troll de las cavernas Será descalificado Me referí a ti, torpe Fuera Tú también debes irte, grandote Gran corazón Pero con la sutileza de un bufón ¿Conoces la salida? Descuide A la izquierda Aguarden, chicos Ellas creen que ustedes deberían quedarse Tienen sus razones Y no preguntaré Serán mis invitados ¡Chocie! Buenos movimientos, Su Majestad Directo hacia la salida Ríe ¿Sabes? Estás así de cerca de terminar como él Pero si yo le vi Ellas lo hicieron Las babosas son más importantes de lo que crees Más que solo simples municiones Ya lo sé Les hablo todo el tiempo ¿Pero las escuchas, Ilai? Tú quedas fuera, pequeña Solo me queda vencer a uno para el entrenamiento con la maestra ¿Sabes quién es él? No Pero hazme un gran favor Si puedes, véngate por mí ¡Qué asco! Que el mejor lanzador gane ¡Oh, voy a derrotarte! ¡Oh, voy a derrotarte! Descansa, Loki ¿Qué? ¡Twist! ¿Qué te pasa, Ilai? ¿Te molesta que venga a participar del desafío con la maestra? La competencia es para todos ¿Lo recuerdas? Entonces, ¿por qué el disfraz? Mis disculpas, pero Ilai y yo somos rivales No quería crear una distracción en esta ceremonia Se necesita un lazo profundo para que el lanzador comparta el poder de ilusión de su babosa Ni siquiera yo lo descubrí ¿Qué? ¡Es porque usa una malvada! ¿Acaso crees que porque estuve lejos desconozco el poder de las babosas? Todavía sé distinguir al mejor lanzador ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien Vayan a descansar Comenzaremos el duelo final en una hora Hasta entonces Pero antes hablaré con ella acerca de ti ¿Maestra Shanai? ¿Está meditando? Solo trataba de dormir Lo siento, pero necesito advertirle que... ¿Usted está enfermando? No te preocupes por mí Puedo percibir tu temor Confiábamos en él y nos traicionó Es un tipo muy peligroso Es un secuaz del Dr. Black Su corazón dañado necesita más mi guía que tú Creo que no lo entiendo Luz y sombra encontrarás en cada lanzador Pero el equilibrio debe hallar Maestra, por favor No conoce tanto a Twist como yo Nunca asegures conocer el corazón de otro Concéntrate en tu fuerza interior ¿Estás convencido de ir por el buen camino? Antes creía eso Entiendo Esto me recuerda a una historia de hace unos 30 años Dos competidores pude conocer Uno era un joven muy prometedor llamado Will El otro era Tadeus Black ¿Está diciéndome que ellos eran amigos? Claro que no Pero aún no eran enemigos Eran rivales Los dos eran muy habilidosos Tu padre tenía un gran talento Era un lanzador innato Y en cambio Tadeus Su falta de precisión la compensaba con innovación Desafortunadamente Él no tenía conexión con sus babosas Ni con su lugar en el universo Will era grandioso Y era la mejor opción Pero Tadeus Algo terrible ocurrió con Black El resentimiento encendió la chispa Que inició su viaje hacia el camino oscuro Un sentimiento maligno comenzó a crecer en él Me arrepiento de muy pocas cosas en mi larga vida Pero aún persiste una duda ¿Habré elegido al alumno correcto ese día? No lo entiendo Mencionó que mi padre era el mejor Shane fue un gran lanzador Y lo habría sido aún sin mi ayuda En cambio Black Tal vez yo pude haber evitado Que sus debilidades lo llevaran a la oscuridad ¿Qué? ¿Ahora solo por eso entrenará a la mano derecha de Black? Necesito derrotarlo No debemos dejar que sus secretos caigan en manos de Black Con esa información y su arsenal de malvadas Él podría ser invencible Pero eso no me preocupa ahora ¿Entonces qué? Que haya tomado una mala decisión Ambos lanzadores demostraron aptitudes Esto no es un duelo Es una evaluación Voy a tomar una decisión Empiecen No vas a ganar esta vez, Twist No me subestimes, Eli ¿En serio, Twist? ¿Otra vez con los hologramas? ¡Ese truco es mío! No seré tan bueno como ella, pero es suficiente Hola, maestra ¿Cómo está? ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, cachorros! ¡Aquí! Qué bueno que nos volvamos a encontrar, Eli Si vino en busca de sus secretos, será mejor que lo olvide, Black Por favor Sabes, ya no me interesan esas cosas Este triste ritual pasado de moda solo sirve para probar quién es el mejor Ya lo demostré, porque logré vencer a su aprendiz No debes creer en todo lo que ves Muy bien ¿Exiges una revancha? La tendrás cuando quieras Eres un jovencito muy arrogante Y te aplastaré a su debido tiempo Pero aquí hay alguien más merecedor de mi atención Este día Voy a demostrarles mi superioridad Derrotando a la maestra invencible Yo solo Tú no tienes que probar nada, Tadeus Pero si eso te devuelve la paz Acepto tu desafío Tenga cuidado, maestra Él pelea sucio Y sus malvadas son... Todo estará bien, pequeñín ¿Qué es eso? Una ametralladora Pero nadie ha podido construir una que funcione bien Hay otra forma, Tadeus Un camino mejor Déjame enseñártelo Tú ya no tienes nada que ofrecer que pueda hacerme útil Y ahora soy Black ¡Dr. Black! ¡Ford, pronto! ¡Prepárense! ¡Ford, pronto! ¡Ford, pronto! ¡Ford, pronto! ¡Ford, pronto! ¡Ford, pronto! ¡Ford, pronto! ¿Dónde estás, Twist? ¡Ford, pronto! ¡Ah! ¿Es lo mejor que tienes de tu patético arte? Ríndete, Tadeus. Nunca es tarde para volver al camino correcto. Perdóname, por favor. No quería tener que hacerlo. ¿Qué fue lo que hizo? Realizó una combinación pura de poderes de babosas. ¿Un disparo de fusión? Creí que era algo imposible. Se terminó. ¡No! ¡Doc! ¿Puedes ayudarla? Demasiado tarde. Yo lo siento. No importa. Eres un verdadero Shane. Puedes traer paz a las cavernas. Tienes que buscar en tu interior solo un último misterio. Buen trabajo, Twist. Has hecho muy bien tu parte. Esas heridas sanarán. Ella no está. No creí que usted sería... Su hora había llegado. Te daré todo el entrenamiento que necesitas. ¡Vámonos! ¡No! ¿Qué fue lo que oí? Dije que no. Se acabó. No volverá a dañar a otro inocente mientras yo pueda evitarlo. Vencí a la mejor lanzadora que ha existido en Bajo Terra. ¿Crees que podrás contra mí? ¡No! 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 Hemos ganado suficiente. Vamos, Twist. Estás con el tipo equivocado, Twist. Y lo sabes. Fue realmente conmovedor pronto. Afortunadamente, es la única canción que sé tocar. Me siento mejor lanzador desde que la conocí. Ahora, ¿qué harás, Eli? Ya no te podrá entrenar la maestra. Jamás sabrá sus secretos. Ella podría haberme enseñado mucho más. Pero mis babosas y yo vamos a aprender juntos. Y entonces, venceremos a Black para siempre. Su lanzadora quedó destruida. Nos habría servido para luchar contra Black. Descuida, Kurt. Tengo varias ideas para fabricar una. La necesitaremos para poder repetir ese disparo de fusión. Black redobló la apuesta con esa nueva lanzadora. Debemos vencerlo. Continuaremos la batalla y no nos detendremos hasta el final. Cada malvada será curada. Y juntos derrotaremos al Dr. Black y sus planes malignos para siempre. Ahora veo mejor lo que perseguimos. ¿Y qué es? Jamás vi algo similar. Pero si Black lo está transportando, mi análisis técnico sería... Un enorme vehículo maligno. ¿Qué? ¡Ustedes, chicos, sí que no están en forma. ¡No! ¡No! ¡Hey, esperen! No entiendo. Estos tipos no disparan apadas. ¿Eh? ¿Por qué Black no dejaría que ellos las usen? ¿Eh? La caverna turbulenta. Yo no sabía que existía una entrada por tierra. Bueno, lo que importa es que ya sabemos dónde están. No tienen a dónde huir. ¿Van a rendirse ahora o no? Odio admitirlo. Pero eso sí fue asombroso. Bueno, ¿y qué haremos ahora? ¡Levanten las manos, princesas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! 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 ¡Qué absoluta insolencia volver a mi caverna! Yo que tú no haría eso. Sucede que vinimos porque dejas que Black transporte cosas por el mar de las cavernas. ¡Ah! ¿Crees que trabajo con Black? ¡Qué gran tontería! Gracias a él no trabajo con nadie. Ni siquiera con mi tripulación. Cierto. Estén alerta, chicos. Ellos nos atacarán en cualquier momento. No, les digo la verdad. Mis hombres fueron capturados. ¿Por Black? ¡Por brutal! Un horrible ser que contrató Black para construir una perforadora en el fondo de mi mar de las cavernas. Y claro, como él necesitaba una especie que pudiera respirar bajo el agua, el muy salvaje vino se llevó a mis hombres y los capturó. ¿Por qué razón, Black? ¡Agua oscura! Busca algo muy valioso en la profundidad de las cavernas. Es por eso que no usa malvadas. No tiene suficiente agua oscura para crear nuevas. Muy bien. Si ustedes quieren, podemos unirnos. Yo quiero acabar con Brutal y liberar a mis hombres. ¿Por qué no trabajamos juntos, eh? Es lo que hacen los Shane, ¿no es así? Ayudar a los demás. Sí. ¿Estás seguro, Eli? Por favor, dime que no le creíste. Sé que no tenemos que confiar en Drake, pero si logramos impedir que Black consiga el agua oscura, tal vez podamos detenerlo. Entonces, ¿tenemos un trato? Claro. En ese caso, espero que sepas lo que aceptas, porque para hacerlo tendrán que seguirme hasta el fondo del mar. ¿En eso? ¡Claro que no! Ustedes usarán lo que está dentro. Veo que tu barco está tal como lo dejamos. Tuviste mucha suerte en tu primera batalla naval. Ahora ve hasta allá y tráeme eso, princesa. Vamos a aclarar las cosas. No soy tu sirviente, ni tampoco tu princesa. ¿Qué oí? ¿El líder de la banda de Shane se cree tan importante que no acepta ninguna orden de nadie? ¿Y tú, cara de topo? ¡Hazlo por los viejos tiempos! ¿Después de cómo me degradaste de rango cuando fui tu topo de camarote? ¡Jamás! Ahora, digamos que si me ofrecieras un ascenso a primer oficial... ¿Por qué no mejor cada uno toma el suyo? ¿Tú qué opinas, Berpi? ¿Están listos para mojarse? ¿Y cómo funciona esto? ¡Guau! ¡Guau! Genial. Estos trajes submarinos especiales les permitirán respirar y moverse bajo el agua con su provisión de aire… ¡Asombroso! Lo necesitarán para poder seguirme a mí y a mi emulek. Chicos, recuerden siempre vigilar su medidor. Si se quedan sin aire en lo profundo... Sí, sí, ya lo entendí. ¡Ya lo entendí! ¡Ey! Estos chicos se parecen a ti, Torrente. ¡Qué tímidos! ¡No lo son! ¡Miren! Tal vez se vayan si dejamos de movernos. ¡Sí! ¡Gran idea si no fuese porque el tiburón está detrás de ti! ¡Al ataque! ¡Las babosas no tendrán velocidad bajo el agua de esa forma! ¡Tienes que usar un armazón de torpedo! ¿Que tengo que usar qué? ¡Vamos, camaradas! ¡No me digan que ustedes jamás han utilizado uno! Perp y yo lo detendremos. Dudo que un infierno sirva de algo bajo el agua, princesa. ¡Ya no hay tiempo! ¡Debemos escapar cuanto antes! ¡Usen su torrente! ¡Usen su torrente! Necesita un armazón de torpedo. ¡Tienes mucho que aprender sobre lanzar babosas bajo el agua, princesa! ¡Ah! 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 Pero acabas de recordármelo, Trixie. Gracias. Ahora, chicos, formemos un círculo para protegernos. ¿Qué están haciendo, sardinas? ¡Jamás vencerán a estos tiburones de ese modo! ¡Mejor sepárense y luchen! Ya basta de darnos órdenes. No eres nuestro capitán ni nosotros tus hombres. Tú nunca podrás vencer a nadie sin mí. Así que a menos que ustedes quieran convertirse en comida de tiburón. Vamos, chicos. ¿Qué fue eso? ¿Qué importa? Pero alejó a los tiburones. Chicos, ¿acaso no se dan cuenta de que si se asustaron, debe tratarse de algo mucho peor que ellos? Ahí está lo que buscábamos. Pero ahora forma parte de una máquina más grande. ¿Qué es eso? ¡Es la perforadora! Al parecer aún no han hallado agua oscura. ¿Y quién es ese? Déjame adivinar. ¿Es brutal? Sí. Él es mi hermano menor. ¿Dijiste tu hermano? Sí. Sucede que soy mucho más guapo y tengo sanos mis dientes. Creo que viene hacia aquí. ¡Tomemos la torre! ¡Luchen con todas sus fuerzas! 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 ¿Quieres volver a intentar? Ok, amigo. Héroe local, ayúdame ¡Tienes a mi tripulación! Tú empezaste esto hace varios años cuando le robaste a tu familia ¡Eso es una tontería! Nunca hice algo como eso Los Drake nunca le roban a su propia familia Pero tú tienes a mis hombres Lo único que hice fue ofrecerles más oro Y ellos solo lo tomaron Porque él paga mucho más que tú por nuestra lealtad ¡Ustedes son unos traidores! Chicos, ¿no sospechan que no hay nadie a quien salvar aquí? ¡No la toques! Creo que te empieza a gustar el agua ¿Puedes dejar de recordarme dónde estamos? ¡Ahí! ¡Rápido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Síganme! ¡Capturan a Brutal! ¡No! ¡Iremos hacia arriba para destruir la plataforma! ¡No, no! ¡No lo harás, princesa! ¡Debes seguirme a mí! ¡Hagámoslo! ¡No! 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 perceivedisle a mí ¡No! 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 Drake lo logró ¿Eh? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Es por aquí! ¡Deprisa! ¿O prefieres recibir una invitación por correo? No conoces los peligros de las profundidades. Sigues arriesgando a tus amigos al continuar desafiando mis órdenes. Gracias por tu consejo. Pero cuando esta tripulación quiere algo, primero debe hablar con su capitán. Y ese no eres tú, marinero. ¿Por qué no mejor hablamos de tus hombres? Ellos no fueron capturados. Este asunto solo es por una rivalidad entre hermanos. Sabemos que mentiste acerca de todo. ¡Claro que les mentí! ¡Soy un pirata! Pero decía la verdad sobre querer capturar a mi hermano menor. Conseguiré lo que ustedes quieren. Yo los ayudaré a tener lo suyo solo si logramos trabajar juntos, camaradas. Ya lo intentamos, Drake. Y terminamos aquí. Sí, porque yo no lo escuché. Porque no podemos confiar en él. Ya lo sé. Pero no conocemos bien este lugar. Y es la única oportunidad de sorprender a Black. Trabajar con Drake es un gran riesgo. Pero aún lo necesitamos. Debemos intentar. Qué terrible el dilema que tienen, ¿eh? Me quedaría a discutirlo todo el día aquí. Pero no pueden. Te apoyamos, Eli. ¡Como siempre! Buena elección. Porque tengo un fantástico plan. Oh, sonríe, princesa. ¿Te gustará? Ahora debemos separarnos. ¡Cord! Ahí está. Si podemos abrir ese conducto y disparar explosivas, destruiremos la plataforma. Pero primero acabaremos con los secuaces de Black. Lo cual no sería imposible si Drake pudiera ocuparse de su hermano y de todos los piratas. Bueno, al menos sabemos que hay alguien que se va a asegurar de que lo haga. ¿Por qué pronto tienen que sostener esta... anguila? Porque yo soy el capitán. Y tú eres el primer oficial. ¿Qué escuché? ¡Tú me asediste! Ahora suelta esa cosa cara de topo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Lo siento, Sardina, pero esto es entre mi hermano y yo. Chicos, ¿es ahora o nunca? ¡No! Entonces, ¿has venido a pedirme perdón por haberme robado cuando éramos solo unos niños? ¿Vas a callar tu apestosa boca de una vez? Sabes que nunca he tomado nada tuyo. Sí que lo hiciste, Drake. ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Lo hiciste! Muy bien, Kurt. Abramos el conducto. ¡Sí lo hiciste! ¡Dime qué cosa es lo que crees que te quité, mi emulek! ¿Qué? ¡Yo no te la robé! ¡Me la regalaste el día de mi cumpleaños! ¿Eso hice? ¿Eso hice? Creo que tienes razón. Así fue. ¿Y ahora qué? Derribemos esta cosa ahora. No es necesario que lo hagan, princesas. ¡Mejor no dañen la perforadora ahora que está tan cerca del agua oscura. Y pertenece a los hermanos Drake. Bueno, si te sirve de algún consuelo, tenía la intención de cumplir con el plan, pero me llegó una oferta mejor. Así es como somos los piratas. Es algo que deberías haber aprendido. Ya lo hice. Y es por eso que le ofrezco a tu tripulación diez veces mejor paga que tú. ¿Sí? ¡No! ¡Acabaremos con ellos! ¡Era justo lo que iba a decir! La perforadora podría llegar al agua oscura. Y no creo que Drake nos deje utilizar mucho tiempo más el equipo de aire. ¡Debemos abrir ese conducto ahora! Y tengo algo justo para eso. ¡Cúbranlo! Yo me ocuparé, hermano. No será difícil. Esta princesa no sabe hacer nada aquí, sino sigue mis órdenes. Soy muy rápido para aprender. Muy buen intento. Refugiarse en las algas sujetadoras. ¡Berpy, sé que quieres ayudar, pero tu fuego no funciona aquí abajo! ¡Berpy, espera! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Suelta a la princesa! Veo que por fin respetas mi autoridad. ¿Me harías el honor? ¡Como tú quieras! ¡Oh, claro que no! ¡Vamos, Emule! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡El tiburón se comió a mi Emulek! ¡Dijiste tú, Emulek! ¡Sabes que era mi Emulek! ¡Sigamos a ese tiburón! ¡Woo-hoo! ¡Cord! ¡El equipo está al límite! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Eso es suficiente! ¿Por qué no funcionó? Creo que necesitaremos más que una demoledora para destruirla. Necesitaremos algo que pueda moverla desde adentro y hacerla colapsar. ¡Saben, chicos, si esto no fuera tan emocionante, estaría aterrorizado! ¿Crees que lo lograrás? ¡Bien dicho, torrente! ¡Vamos! ¡Torrente! ¡Sí! Destruir la perforadora de Black era importante. Pero no tanto como lo es para mí esta banda. Incluido tú, Torrente. Lo siento. ¡Torrente! Esperan, ¿y qué sucedió con Drake y Brutal? O creo que van a estar ocupados por un buen rato. ¡Emulek! ¡Ven aquí! ¡Son todos iguales! ¡Solo ignora los que tienen marcas de golpes! ¡Emulek! ¡No, aquí no! ¡Ven aquí! No es nada personal, amigo.